Y bailan las palmas al mundo de la... Exacto. Todo, todo, todo está cerrado. Todas las comunidades, todos los parques, todas las comunidades, todo, todo está cerrado. Allá está Casa de la Playa. Están los vientos bien fuertes. No encuentro sus amigos. Está... ...muy... ...bramando allá al mar. Todavía parece encargo. Están bailando al mundo del centro. Están bailando al mundo del centro. Vamos. Están bailando al fin. ... ... Gracias.